Gira el mundo, gira si él no puede parar Un avión cada día y viajar y viajar Gira las estrellas, ya lo puedo sentir Rayos y centellas, todos quieren venir Es la adrenalina del show Gira el mundo, gira esta es otra ciudad Ya ves que los sueños se hacen realidad Todo es diferente, te quiero conocer Vivir el presente, querer es poder Es la adrenalina del show Gira mi canción Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Gira mi canción En tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu amor Gira mi canción Y el mundo, gira esta es otra ciudad Ya ves que los sueños se hacen realidad Todo es diferente, te quiero conocer Vivir el presente, querer es poder Es la adrenalina del show Tira mi canción, en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Tira mi canción, en tu dirección Tira mi canción, en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Tira mi canción, en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu amor Tira mi canción, en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Somos el reflejo en el espejo de tu corazón